¿Qué va a pasar cuando lloras? Sí, guapísimo No, Lili No, no Buenos días, chicos Día número... ¿Qué número soy, chicos? 43 Dando la vuelta al mundo en 80 días Bienvenidos al mayor low del viaje Ahora mismo se han torcido las cosas De la noche a la mañana, la vida a veces es así Parece que todo va bien, parece que íbamos Ya sin palmazos y de repente ¡Pum! La vida llega, te golpea y te recuerda Que en cualquier momento, pues, puede pasarte Cualquier cosa, y es que el viaje Se desmorona, el grupo se desmorona Y es que hoy, en principio, por la mañana Íbamos a grabar el videoclip De la nueva canción para, pues, publicar La mañana o pasado, pero no hemos podido ¿Por qué? Bueno, varias cosas La primera de todas, Adri Adri, ahí donde lo veis, está Fatal, está enfermo Esto que veis aquí, ¿vale? Que podría ser Perfectamente un pañal O qué sé yo, bueno, esto Esto ha salido de Adri Ahora os explicamos qué le pasa Ahora os explicamos qué le pasa Ahora os explico qué le pasa a Adri Después, a Pepe Bueno, Pepe lo tenemos aquí en estado crítico Que se le ha quedado pegado Las bandas de depilación ¡Uuuh! De Borja ¡Dios! ¡Pobre Pepe! No, Adri Qué asco das, Adrián Pepe también en su mayor low A ver, Pepe siempre está en su low, ¿sabes? Pero dentro del low está más en el low aún Como veis, la habitación, pues También da mucho asco A la habitación, literalmente Al igual que te encuentras un No sé qué es esto exactamente Era un café Es el fósil de un café, ¿vale? Es el fósil Al igual que te encuentras el fósil de un café Pues bueno, te encuentras por aquí a Mejumi Fushiguro, ¿vale? Que según Paconi Soy yo en mis días tristes, ¿vale? Pero aún Mejumi Fushiguro O te encuentras también Está bien, está bien Fruits Snacks, ¿vale? Son frutas de chuche Son de Paconi Chucherías de fruta Chucherías de fruta Según Paconi son las únicas gominolas del mundo Que son saludables, ¿no? Es fruta, está hecho con fruta Primer ingrediente fruta Primer ingrediente fruta Si esto es saludable No estoy yo muy seguro Pero bueno Habrá que hacer caso a Paconi datos Que no suele fallar Antes de explicaros qué le pasa a Adri Seguimos por aquí Vente, Hopa Salta a la cama Hay que decir que esta habitación es la de los guarros Porque tenemos dos habitaciones La nuestra está muy limpia, ¿vale? O sea, tenéis que verla Y esto Esto no sé qué es Esta es la habitación de Hopa, Adri y mía ¿Vale? La suya, ¿por qué está bien? Porque ahí no En plan, se come en nuestra habitación Se pasa el rato en nuestra habitación La suya es solo para dormir Entonces, bueno ¿Qué más palmazos hay hoy? Y bueno, este no es un palmazo como tal Pero es día triste Porque hoy Lili vuelve a Australia La liberamos de nuestro secuestro Ya me toca volver Aún no llores No voy a llorar Más palmazos Bueno, recordáis que tenemos una maldición En cada país al que vamos Pasa algo Pasa un desastre Se cancelan aviones Se rompen aviones Hay terremotos Estuvimos en China, en Puerto Rico Ha habido terremotos en los dos sitios Pues resulta que ha sido llegar a Estados Unidos Nueva York Y nos han etiquetado Que alertan por tormenta de nieve En tres estados de Estados Unidos Y posibles retrasos en viajes ¿Vale? Lili ten cuidado Jamás mire entonces Y me veis aquí de vuelta luego Lili jamás irá Bueno La verdad que se ha vuelto todo un desastre En principio mañana Nos teníamos que ir de Nueva York Pero vamos a tener que quedarnos un día más Para poder grabar el videoclip Que es realmente a lo que vinimos también Seguimos con los palmazos ¿Vale? Resulta que me he ido a comprar leche para desayunar Y sin creer me he comprado leche de almendras La odio No he desayunado De avena De avena Ah de avena Bueno eso En verdad esto no es un palmazo Pero me apetece Es especial para baristas O sea es para hacer café especial Va con Isabel Pero está buena A mí me apetece Pero ahora vamos con el palmazo Tocho el palmazo O sea de verdad Hazme hueco Adri ¿Qué haces vapeando Adri? No se vapea Para que lo explique a Adri ¿Qué le ha pasado a Adrián? Acerca de jopa Adri anoche Se fue a dormir tan tranquilo El primero Tal Y de repente Yo me Jopa ha pisado creo que un gato por ahí Que está todo lleno de cosas Y de repente Se levanta por la mañana Y yo le digo a Adri Adri ¿Tienes el vídeo ya? Que el vídeo se tiene que publicar dentro de un rato Y Jamás estaba el vídeo Y jamás estuvo el vídeo O sea mirad como habla Intenta decir Hola chicos Soy Adri el más guapo Hola chicos Soy Adri el más guapo ¿Qué le pasa? Se ha quedado Se ha quedado ñocle Se ha quedado ñocle Ayer Yo tenía un dolor de muela Ayer la puta boca Si yo no puedo explicarlo Yo tenía un dolor de muela aquí Pero era muy leve Era inexistente Y hoy Me he levantado Para editar así Tumbado Y me empezaba a dormir un montón Un montón Y no podía No podía No podía Y yo poco a poco Iba editando el vídeo Tumbado Como a ratitos Pero no No podía Lo dejó cortado Para que le acabe él Porque yo no puedo Básicamente le está creciendo una muela Como cual niño de 5 años Y le ha reventado Como toda la encía Y no puede ni comer Ni hablar Le duele mucho En plan No sé si a lo mejor El dolor es hasta Te ha dado un poco de fiebre Porque tiene la frente caliente Tengo hambre Estoy muy débil Está débil No puede comer Yo le he comprado un café aquí Y no se lo puede beber ¿Por qué no te lo bebes? Me ha venido bien Porque lo he usado Antes del hielo Para ponérmelo Pero ¿y por qué no te lo bebes? Que me duele a tragar un poco también Que no puedo tragar Bueno, Adri está en estado crítico Chicos Entonces Adri se va a quedar durmiendo Yo me voy a tener que quedar Editando un rato Para poder rescatar el vlog Que ya habréis visto ayer Y mientras tanto Pues todos los demás Os dejo al cargo ¿Quién se va a quedar al cargo De la aventura de hoy? Chan, 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 chan Pagoni Ya no habéis hecho un spoiler Pagoni Se encarga de Buscar el entretenimiento Y la temática Del vlog De hoy Paconi Por favor Busca algo interesante Para la gente Algo que no hayamos hecho Por aquí por Nueva York Hay muchas cosas Llévate a la gente de aventura Yo me quedo editando rápido Tengo que sacrificarme Para que haya vlog Y luego pues a ver Si nos podemos ver O llevar a Adri al hospital O bueno Yo qué sé Bueno chicos Os dejo al poder de Paconi Experimenta Disfrutar del día de hoy Por Nueva York Quien pueda Pero sigue grabando Jopa Ahora sí que sí Toca despedirnos de Lili Lili Espero que vaya todo genial Por Australia Hasta cuando estás allí ya Hasta julio Hasta julio Ya no la volvemos chicos A ver hasta Vete tú a saber cuándo Nada un día voy de sorpresa A veros a la etita Vale perfecto Perfecto Nada pues Despediros Que se recupere Quien se ha tirado un pedo Real Un abrazo tío Es que así es A ver te vete aquí Está reventado en vida Vale Chao chicos No Vaya muy gracia Nada muchísimas gracias También a todos Por los mensajes bonitos Que me ponéis siempre Y nada que me lo he pasado muy bien Y un besito Adiós Lili Adiós Abrazo Abrazo ¿Eh? ¿Por qué tú vas? Me tengo que ir Ya No puede ni hablar Por esto odio las despedidas Ay me acuerdo cuando tuve que despedirme de MJ En el edificio 48 de ahí Cállate la boca luego que luego toca meter bandas negras Música Y todo Cállate ya Las películas que se montan Pero esto Adiós Lili Epicamente No No Con tres desconocidos No No NFC No No NFC No No se queda Se va Se va a estar por abajo Gracias chavales Adiós Bueno y ahora ¿Para qué se hace? Por esto Frank no se despide Porque yo era así también como un bebé de la Frank Frank por eso no querías despedirte Hasta siempre Lili Nos vemos pronto Esperemos Estamos aquí en la recepción del hotel Y antes de empezar Con lo que vamos a hacer hoy Que creo que os va a gustar Voy a enseñaros a los fans Que estaban ahí en el hotel Porque es una locura Vale chavales ¿Dónde nos llevará Paconi el día de hoy? Paconi explícanos un poco más Bueno os quiero llevar a un sitio Quiero que descubriáis el maravilloso mundo De las colonias Y de las velas Y de oler bien Pero mezclado con gente muy tocha Que todos conocemos Y perfumes que utiliza esta gente Y bueno Al final Cosas y fragancias Que solo puedes encontrar En ciudades como Nueva York Debido a la cantidad de gente que hay Y pues De productos como tan exclusivos Y de pocas unidades que hacen Así que nada Vamos a dar un voltio por A que huele Bad Bunny A que huele Cristiano Ronaldo A que huele Messi A que bueno Vamos un poco A hacer el tour Y a ver A ver las olores De toda esta gente No estaré haciendo esto Porque huele mal Bueno un poquito La verdad que Las habitaciones Hay que entrar un poco Con pinza en la nariz La verdad Adri Que mierda de canción Me has puesto para las tomas Tío Con voz no Sabes que no me gusta con voz Amiga eso Eso de flow Es un Toque diferente Adri Hijo mío Lo de poner acentos No va contigo ¿No? Votéis Votéis Acento en la E Y música Acento en la U ¿Vale? Es que madre mía Siempre faltas dos Drografía tío Adri Aquí no te das cuenta Que la música Está demasiado alta Pero Está bien Cabrón No mira Mira el volumen Mira la gráfica de volumen Está muy alta Mira Es pierna Es pierna Me persigue chicos No es por el Mac Escucha el altavoz Que no es por el Mac Adrián Tienes un tapón en los oídos O algo En el ordenador se escucha más fuerte Voy a bajarla Esta es a un menos 10 Y esta A menos 4 Voy a bajarla Ahora mucho mejor Me gusta ¿Ves? No, no veo Hombre ya, ya Ya sé que no ves No era literalmente ¿Ves? Pues bueno Acabamos de llegar A la primera tienda Y justo la única colonia Que me sello Porque lo he visto Que la que usa Travis Scott Está aquí En plan Es esta Se llama Réplica by the Fair Play Y tiene como toque De vainilla De nuez Y no sé Vainilla Castaña Y clavo Es bastante rara ¿Eh? Experimenta Vale 70 dólares La de 100 mililitros De las caras Vamos a ver colonias No os asustéis A lo largo del vídeo Vamos a ver colonias muy caras Esta diríamos que entra En una colonia De un precio bastante alto Para lo que es Una colonia normal De supermercado Pero no llega a ser Tampoco En una colonia de otro ¿Qué vale más la One Million? Por ejemplo Me acaba de bañar Para con Isla Juevete Para olerlo Primero está Bueno Cada persona Según su piel También La colonia huele De una manera Distinta Distinta Por las Las cero monas Lo que sueltas tú Como tu propio olor corporal Hace que al mezclarse Con los componentes Que lleva cada colonia Pues huela distinto Es decir Que a mí me huele De una manera Y a ti de otra Exacto Y luego conforme va pasando El tiempo También ese olor Va cambiando Entonces está El primer aroma Luego el segundo Y luego pues El que se queda ya Para el uso del día Vamos a techar El primero del mío En plan Podría decir Que huele como Al humo de una cachimba En plan Sin mentiras Real huela eso Vale a ver Déjame Que quiero ver Como tienes la muela A ver A ver A ver A ver No será Cuento chino Como el que yo le decía A mi madre Para no ir a clase No, no, no A ver Pues déjame Abre más la boca Adri A ver Ah La veo La veo No muevas la lengua Si está saliendo ahí Se ve Como una cosa blanca Oh my goodness No he visto Como un bebé Madre mía Es como un bebé Qué locura Me da pene todo Vale chavales Os voy a explicar una cosa Que me he visto un tiktok Que me he visto el otro día Aquí Fin de año Se lía bastísimo En plan Que no pueden ni andar Por la calle Y he visto en el tiktok Que tienes que estar Desde las 9 de la mañana Hasta que se toman las uvas Hasta las 12 de la noche Todo el día esperando Porque si no No tienes hueco para pasar Y aparte Te tienes que traer pañal encima Y fruta Comida En los bolsillos Porque no puedes entrar Con bolsos ni mochilas Tienes que estar todo el día Y tienes que medarte encima Pero eso es porque la gente Espera que baje la bola De Time Square O sea Se tiene que esperar Todo el mundo en un sitio Que es la estructura Que montan aquí Que desde ahí arriba Baja la bola Y es como que Igual que en España La Puerta del Sol Sí pues aquí De Time Square Y entonces claro Si estás parado en el sitio De pie Pues claro No te puedes mover Estás todo lleno de gente Pues o te pones un pañal O no sé O aprietas mucho Si te vas te quitan el sitio Directamente Y básicamente explicamos esto Porque justo ahora Pasando por aquí Las pasarelas y todas estas cosas Han cortado como Han cortado el tramo este De las escaleras famosas Para empezar a montarlo Y estamos a día como ¿Qué día estamos? Ya 42 NPC NPC Sí Sí Vale pues de Entre media de Y a ver perfume Paco ¿Dónde nos has traído? Al mejor sitio de donuts Del mundo Krispy Kreme Una de las Seguro que os suena Alguna película Bueno muchas estrellas También vienen aquí A comprar sus donuts Justin Bieber De hecho es lo que te iba a decir Yo creo que vi un TikTok Vi un TikTok De Justin Bieber aquí Con la de novia Comprándose un montón Es verdad ¿no? Es cierto Sí sí Es lo típico que entran Es como el Joe's Pizza Que de pronto puedes ir A un Joe's Pizza Y te encuentras a No sé Joe's Clooney Comiendo pizza Pues aquí O un Brad Pitt Al final Ellos también viven por aquí Y oye pues también Les mola la comida Como a nosotros Y vais a ocupar Pues que los hacen aquí O sea los hacen Ah que se ve como te lo hacen Vale pues vamos Allá Vamos Mirad la de gente Que hay aquí esperando Está toda esta cola Solo Para pedirlo Como online ¿no? En la máquina Y todo la de esa cola De allá Porque quieren pedirlos Viendo al final Las opciones Y os vamos a pedir El mejor de todo Que es el original La receta madre Y de la que vienen Todas las demás Y a mí es el que más me gusta Al final Este es el original Precio 2,59 Tampoco es tan caro ¿no? Está un poco hinchado Por ser Nueva York Y Time Square y demás Esto en otros estados O sea Krispy Kreme Está por todo el país Está por todo Estados Unidos Y no valen esto Valen más barato incluso De verdad si venís Te digo es el original Madre que me ha dado con ir a mi producto Se lo voy a catar Voy a vosotros Wow Está todo blandito Este verdad O sea se deshace Un día chavales Mejor donos que probar mi día Como aire ¿verdad? Tiene mucho aire la masa La verdad que si queréis venir aquí Por un solo donut Vaya a esperar una gran cola Porque hemos estado un ratazo ahí Pero os recomiendo pedir más de uno de golpe ¿Os apetece ir a por la colonia de Bad Bunny? Yo creo que es hora ¿no? Ya Es hora Venga vámonos Es hora Aparecemos aquí Vale Adri Es hora de que comas algo No tengo leche normal Así que te toca leche de almendras Pero si no No te vas a recuperar bro No soy vegano Bueno pues es lo que toca Hoy eres vegano Mira He comprado aquí unas chips Blanditas encima Venga Incorporate ¿no? Un poco Por lo menos Voy 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 Incorporate Incorporate A ver Venga abre la boca Adrián Que viene el avioncito Que viene el avioncito Está salpicando bro Perdón perdón Ahí 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 Abre 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 Ahí 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 Traga traga No puedo no Ahí Ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal va? Mucho trozo Mucho trozo No puedo moverse ya ¿Cómo es Adrián? No puede ser tan difícil Que solo es una muela Me arrancaron cuatro muelas a mi el mismo día Ahora Ahora Han entrado Han entrado ¿no? Madre mía Te lloran los ojos y todo Ahora sí Empieza la lujuria de verdad Se nota ¿verdad? Se nota Se nota Que no hay ni dios en la tienda Se nota que es una tienda como más tocha En plan Estamos en una calle literalmente solo Con una tienda aquí súper de lujo Mirad lo exclusivo que es En plan Que nos tiene que venir el tío a abrir la puerta En plan Pam Pam Hi Madre ¿Ya huele bien? Me huele muy bien Esto ya es otra cosita Vemos aquí La decoración Increíble ¿La Mona Lisa? ¿O qué es esto? Paconi ¿Qué tú sabes? No, esto es algún rey Sí, Mona Lisa Sobre todo Una cosa que me estoy dando cuenta Ya nada Llegar Como que todas las marcas así Tochas de perfumes Como que tienen como siempre una vela Las velas Es otro mundo O sea El mundo de las velas aromáticas ¿Cuál es la que usaba? Es azul No sé si es esta o esta Sí, es que yo Hace tiempo Babuni subió una historia Y en su cama se veía En su cama se veía Yo creo que puede ser esta Que está aquí en medio Esta, Lighton Lighton We are asking for The perfume of Bad Bunny Do you know It's Layton Layton It's Layton, ¿no? Vaya que el tío sabe cuál es A lo mejor ha venido aquí Va ponida por ella La hecha A esto huele Bad Bunny Vale Que nos estuvimos muy cerquita Pero no tanto como para olerlo No tanto para olerlo Uff Uff En España En España estaría catalogada Como colonia de mujer Yo creo esta Sí En España No sé por qué Las colonias las separamos en géneros Pero en el resto del mundo He dicho en países árabes Que es donde la colonia El mundo de las colonias Está más avanzado A ellos les gusta oler como muy floral Que es lo que asociamos en España A mujeres A mí ese olor también me gusta, ¿eh? Floral Pero es como muy floral Sí Y cambiará con el tiempo Seguro que la piel es diferente Tiene como un punto amaderado Y... Es como frutal pero amaderado, mira Sí, al principio a mí me olía bastante normal Pero ahora va oliendo como un poco más fuerte Tiene un punto de señora, ¿eh? Sí, no, es que va cambiando Va cambiando mucho Pero es que la otra huele mejor A ver, si Bad Bunny se hizo a Kendall con esta canción Con esta canción Si Bad Bunny se hizo a Kendall con este perfume En plan, yo creo que me la puedo hacer también Vale, Pakoni se ha calentado de una para el vídeo Se ha comprado ya la de Bad Bunny Es cuando he visto el datáfono me estoy arrepintiendo ¿Has visto el datáfono de 380 pavos y ya se está rayando? Igual la pequeña también estaba bien, ¿no? Y ya está 380 pavos he hecho Ya ha olé a Bad Bunny, Pakoni Ya está Ya cuando lo he hecho de menos Vale así Ah, uy Ya le tienes cerca Bye Hola ¿Sí está bien que le dé el servicio o...? Eh, es que mi amigo está un poco enfermo Ah, entonces Y yo estoy grabando y eso Y la habitación no está tan sucia Ah, bueno Eh, no sé qué es esto exactamente ¿Toyas? ¿No quieren toallas? Ah, sí, toallas, sí, por favor Perdón que les toco, pero es que... Sí, no te preocupes Lo quede con tu amigo a las 4 y media Ah, sí? Sí Mi amigo te dijo eso Sí Pero mira, aquí están las toallas Mira, muchísimas gracias Tranquilo, la orden igual mañana se van, ¿no? No, creo que nos quedamos una noche más tarde Ah, ok Sí Bueno Feliz Navidad Igual un poco sucia Sí que está Vale Adri, tienes que tomarte este café Doble Shot Energy Master Para recuperarte, ¿vale? Te he cogido una pajita No va a ser muy difícil No te hagas la víctima Solo te está creciendo una muela Y estoy aquí en Nueva York Perdiéndome un día en Nueva York Mi ciudad favorita Porque soy Spiderman ¿Entiendes? Y seguro que Pacón y esto se lo están pasando de locos Viendo cosas que solo se pueden ver aquí Y estoy aquí cuidándote por una simple muela Así que por favor No te pido nada más Que chupes de esta pajita, ¿vale? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Por qué? Porque eres Spiderman Pero Spiderman no salva gente solo de una muela Hay abuelas más en peligro ahí abajo, ¿sabes? Siendo atracadas, ¿ok? Ni rechistes No sé si está bueno o malo Lo que había Frío seguro que no Chupa No, lo voy a tirar Cuidado No lo voy a tirar, pero que... Cuidado Está ahí una pajita, venga ¿No te gusta? Sí, pero... Es que está muy caliente, tío Está bien Está bien, ¿no? Perfecto Pues mira, te lo enganchas aquí Te lo quedas aquí enganchado, ¿vale? Te lo dejas ahí Cuando veas que no pueden más chupas, ¿vale? Un plan rollo, sí Me estoy quedando muy inmundo Así Eso es, perfecto Perfecto Ahí Bueno, estábamos andando por la tienda de los perfumes Y mirad lo que nos acabamos de encontrar Que acaba de salir en Estados Unidos El nuevo Tesla Fiber Track 2023 Yo estoy flipando Es una locura este coche O sea, es el coche más rompedor en cuanto a diseño Es lo más futurista que han visto en nuestros ojos En la humanidad ahora mismo Y se están empezando ya a vender En Estados Unidos se puede comprar ya Creo que dijo Elon Musk que iba a lanzar su idea No sé cuántos habrán quedado Eran como 200.000 cada año A la venta En España no sé cuánto tardaremos en llegar a verlos Yo vi que hace como 4 años o 3 Se podía reservar desde España Por 100 euros nada más Se podía como reservar el Tesla Fiber Track Y ahora es cuando lo están sacando Bueno, es una bestia O sea, ahí donde lo veis que parece como un trozo de hierro gigante Realmente es uno de los coches más rápidos del mundo 845 caballos Hasta 845 caballos Tiene tracción delantera Y el de 845 caballos tiene 3 motores Delante y en las dos ruedas atrás Por eso van como todas las ruedas Lleva cada una con un super motor Encima eléctrico que más 8 Serán 3 segundos así 2,7 2,8 No nos dejan entrar ni a verlo En plan, está aquí la valla esta Le hemos dicho Hemos preguntado si se puede grabar Y me han dicho que está cerrado En plan, que ni ellos pueden abrirlo Es blindado también el coche Se ha hecho a prueba de balas, literalmente Experimenta Y aquí está el quad también Que va a ponerlo más Este quad que yo se lo vi a Travis En un videoclip hace tiempo Que se puede meter dentro del coche Pero que tiene luces aquí Y puede andar para adelante y para atrás Y de hecho hay gente que lo tiene en su casa Y aquí lo tengo Pensaba que era más grande, la verdad Como muy chiquitín Mirad en plan el tamaño Pero está bastante guapo Es como modelo también Literalmente como el Ciber Track Pero en quad Fijaos que yo había visto vídeos del Ciber Track Y a mí no me gustaba Lo acabo de ver en persona Me parece espectacular O sea, es mucho más grande de lo que pensaba Es un tanque Es un tanque Literalmente es un tanque Este es el techo que decía del culo que tiene Que es tocando lo abres Luego lo cierras Pues literalmente es como una persiana Que se abre y se cierra Y de hecho están como creando casas Como para poner aquí encima Para hacer como camping Entonces son como casas vendidas ya por Teslas Que a Elon Musk le gusta mucho Bueno, él creo que vendió todas sus casas Y está viviendo una casa de madera No sé qué Como una casita muy pequeña Que se hizo él como súper domótica Y entonces la idea es que puedas conectar Como una especie de rulo Que podríamos decir para campings Pero que tenga la apariencia de una casa Conectada así como por encima O sea, esto realmente es el futuro Yo lo veo y es como Estamos en el futuro chicos Bueno y aquí tenemos el robot de este Que lo vi que anunció Elon Musk Hace muy poco Y es el nuevo Es el Tesla Vox 2023 Que le llaman Optimus Este robot en teoría te puede hacer hasta cafés Y de todo en tu casa En plan es una locura Hemos preguntado y es como el de mentira Este no hace nada Pero bueno, ojalá en un futuro Poder ver cómo funciona En plan, tengo ganas de verlo ¿Tú qué explicación le das A que Don Cangrejo Haya tenido una hija ballena? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pudo Don Cangrejo Tener una hija ballena? ¿Eh, Adri? ¿Qué le dice una impresora a otra? Oye, ¿esa hoja es tuya? ¿O es impresión mía? Señales de que eres muy, muy feo Si levantas el dedo cinco veces o más Tus amigos deberían pagarte por asustar a la gente en la calle Vamos a empezar Levanta el dedo si tomas varias fotos Pero no sales bien en ninguna Levanta el dedo si te arreglas mucho Levanta el dedo si recibes un cumplido cada tres años Levanta... Y última localización del día de hoy Paconi nos atrevió a comer, en teoría, a una hamburguesería Literalmente la puerta de un hotel En plan, ¿dónde está la hamburguesería Paconi? Bueno, le acabo de decir a Pless Le acabo de mandar ubicación para que venga también aquí Porque creo que esto tenéis que probarlo Es una de las mejores hamburgueserías de Nueva York Os dejo el tip también aquí para todos los que vengáis a Nueva York Está escondida dentro de un hotel, ¿vale? Ah, por eso no pone que es hamburguesería ni nada Exacto, exacto Literalmente es la entrada a un hotel Y es en un hotel dentro Hay como unas cortinas, si no recuerdo mal Un sitio como rojo En plan, escondido, literal Y vamos a ver si... Es que ya, claro, ya no sé ni si es aquí Porque como está escondido Pues ya, es la grave Bueno, esto es lo que ven nada más atrás Un hotel normal, ascensores Ya sabéis, a mí me gusta Una hamburguesa se come con las manos No se come aquí con cubiertos de aquí de tijerío Sino que es... Cuanto más grasosa y más te manches, más buena está Vale, creo que ya te pillo Es que no pone nada, no pone... No pone ni hamburguesería, no pone nada Y está como detrás de una cortina, ¿no? Que es... Literalmente una hamburguesería Literalmente una hamburguesería normal y corriente Y la cola que hay Ostia, mirad la cola que hay Apariencia de la hamburguesa me he pedido una doble Me ha salido hasta como 25 euros o así Y las patatas, 8.50 creo que es Es bastante caro, pero bueno, tiene buena pinta ¿Las papas? No, horrible Sí, malas reales Opina Paconi y puntúa real Muy buena Un huevo Nueve, hasta ocho Te caes, te levantas, te caes, te levantas Y cuanto más duro es el camino, más aprendes Más maduras Y cuanto más duro es el camino, más fuerte te haces Mejor eres Estos son los días donde hay que aprender de verdad Vamos, levanta, Adri, joder Cuando estamos en la mierda, ahí es de verdad cuando se muestra como es uno de verdad Y tu alrededor, ¿eh? Uno está jodido de verdad, ahí se aprende de verdad De verdad que no puedo más Adri, mira Ya estoy harto, esto se lo están pasando Yupi En Nueva York y yo aquí, mira Te voy a tapar, abrázate a Pepe Y a dormir Si necesitas ayuda, pues ya vas a la recepción del hotel Alguien te salvará Ya no puedo más Por cierto, en el vídeo de ayer leí un comentario que me dijisteis Que para que no se me saliesen las plumas del abrigo que se me rompió Cazando con la tribu de los bosquimanes en Tanzania Que lo quemase con un mechero Entonces, bueno Vamos a ver Así lo quemo Uh, creo que ha funcionado Ha hecho como una especie de... Uf, huele como a pollo Tiene pinta de que ha funcionado Lo que pasa es que ahora se ha roto por este lado Y ahora está saliendo pluma por este lado Ahí Bueno A ver, ahora se ha hecho como el agujero más grande Pero creo que ya no salen plumas Creo que ha funcionado ¿Vale? Quizá no es lo más estético del mundo Ni lo más bonito Pero... Bueno Ah, pues algo Bueno, chicos Pues acabo de bajar abajo Porque Paconi me ha pasado su ubicación Y voy a ir con ellos Porque ya no puedo más en la habitación Adri literalmente no hace nada Y a ver Sí, sé que está mal Pero solo una muela Y bueno Al bajar Me he encontrado aquí A un seguidor Que me ha pedido ¿Qué me has pedido? A ver Que a Pepito Lo pongas en una montaña En el tope Y que sea especial Que es para ti En plan ¿Tiene algo de historia O es simplemente...? No, de historia Eso me lo compré Cuando había llegado acá Y yo lo tuve por mucho tiempo Cuando estaba en clase Y me ayudaba para Tipo aprender inglés Hacia amigos Y me daban seguridad Matías me ha dicho que O sea, tú no eres de aquí, ¿no? Tú no naciste aquí ¿Tú dónde eres? Ecuador Y tú viniste a Nueva York ¿Hace cuánto tiempo? Cuatro años Y me ha dicho que le cuesta hablar inglés aquí Que le cuesta a veces entender a la gente Y que Pepito te ayudó, ¿no? Yo me encargaré de llevarlo a una montaña por ti, Matías Gracias, hermano Dame un abrazo, tío Te quiero Y no te rayes por el inglés Estoy contigo, brother Nos encargaremos No sé cuándo ni dónde, Matías Pero llevaré a Pepito A una montaña Mientras tanto nos acompañará Bueno, chicos Pues aquí de camino A donde está en Pacón Seguimos con españoles por el mundo Nos hemos encontrado por aquí a... Chávez De Bilbao Un saludo para todo el mundo de Bilbao ¿Quieres saludar? De Arrancudiaga A la Arrancudiaga Mucha gente, ¿no? Por aquí comparado con Bilbao Me va a acompañar hasta donde está en Pacón Y esto Me ha dicho Te acompaño y he dicho Pues por qué no vamos dando un paseo Por cierto, le he robado el abrigo a la Adri Porque hacía mucho frío Y el mío no abrigaba tanto ¿Sabes qué? Físicamente Me recuerdas a mi amigo Saúl No sé quién es ¿No sabes quién es Saúl? Bueno, la gente que está viendo el vídeo Sí sabe quién es Saúl Tú me has dicho que estás aquí estudiando, ¿no? De intercambio Bueno, sí, más o menos ¿Y cómo fue? Estabas en Bilbao y dijiste Pues me voy para Estados Unidos Si te cuento la historia No te entra en el vídeo Iba a entrar a la uni Me admitieron Se me pasó reservar la plaza Y para cuando podía entrar No me cogía Ni el teléfono Ni nada Y dijiste Y vi la opción Dije ¿Puedo ir por ahí? Me ayudó mi padre Con un amigo que tiene por ahí Sí Y para adelante Y para adelante ¿Y te está gustando o echas de menos Bilbao? Se echa de menos La comida de Bilbao un poco Sí Sobre todo, sobre todo Estoy comiendo pollo con arroz Y arroz con pollo Ya somos de todos Bueno, yo aquí pizza y hamburguesa Y un poco de pizza También No, pero ¿Qué? A partir de las 6 ya no hago fotos Sí, sí Espera, ¿de dónde sois? Madrid ¿De Madrid qué parte? De Griñón ¿Griñón? Un pueblo ahí escondido Un pueblo ahí escondido Bueno, un saludo para todo el mundo de Griñón ¡Ah! Chicos, qué rayada Porque me pone que la hamburguesería Donde me han mandado Está aquí Pero aquí solo hay un hotel, tío No estará dentro Dentro del hotel Vamos, a ver A ver, esto de hamburguesería No tiene mucha pinta, la verdad Podría ser de alta clase Podría ser de alta cocina, chicos A lo mejor es por aquí ¿Esto es el burger, Joyce? Sí, está en la pestaña Ah, ¿de dónde? Ok, gracias No me jodas A ver, he tenido que hacer un skate room Para llegar a la hamburguesa Pa' Connie Pero ha merecido la pena Está buena, ¿verdad? Sí, está muy buena La carne sobre todo Se nos da a todo La carne, lo que más hemos dicho Es una locura Pues bueno, chicos Voy a dejar el vlog de hoy por aquí Día triste La verdad Día en el que nos quedamos Sin un integrante en el grupo Pero Lily tenía que volver a Australia, chicos Adri más seco Que la sequera máxima A ver si... No sé Si se recupera de su muela Parece un niño pequeño Pero bueno, mañana por fin grabamos el videoclip También es nuestro último día en Nueva York Así que hay que descansar Estar bien enérgicos mañana Bien clean la cara Sin ojeras Sin nada Porque va a ser un vídeo muy, muy épico Así que nada Como siempre Muchas gracias por estar detrás de la pantalla Un día más Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece un montón Grupo de WhatsApp abajo en descripción Que ahora encima están Jopa Adri también está Borja Estamos todos ahí hablando Mi Instagram también abajo en descripción Yo me despido como siempre Portaos bien Nos vemos mañana Bye Dreamwolf Dreamwolf, es verdad Dreamwolf También se me olvidaba Mira pantalones bomba Pantalones bomba Mirad los de Jopa Chavales, quedan muy pocos rojos y amarillos Estalo rápido Se agotan Se agotan Jone, 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 jone